... Bienvenidos amigos aquí en el Museo Intiñán en la mitad del mundo en la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Estamos iluminados aquí por la línea solar, la verdadera línea que con los rayos solares podemos percibir esa energía, observar la línea ecuatorial o equinoxial en función del tiempo o ecuatorial en función del espacio. Mi nombre es Fabián Vera Segovia, soy el autor e investigador de la zona equinoxial, la zona ecuatorial, aquí en el Valle de Lulumbamba, que por cierto es el Valle de Frutos Maduro. Hace muchos años, hablemos de los años de 1938, cuando mi padre fue el primer profesor en las Islas Galápagos, fue quien fue el pionero en investigar por dónde realmente pasa la línea equinoxial y fue uno de los pioneros en investigar justamente el camino del sol, el Intiñán, que le llamamos así. Nos encontramos en un sitio muy interesante del Museo Intiñán y especialmente podemos aquí hacer observaciones astronómicas. Uno de los instrumentos principales que tenemos aquí en el museo es el calendario solar, es un laboratorio solar, lo llamo así, que con los índices o con los nomones podemos hacer observaciones con la sombra en los equinoxios y en los solisticios. Tenemos el reloj solar, la piedra índice de las cuatro estaciones, el cilindro solar que podemos observar a las 12 en punto, el día del equinoxio, que no hay sombra, la línea pintada, como les decía, y el reloj solar. Otro de los proyectos que se inició en 1999 en el Museo Intiñán es un proyecto importantísimo donde se unen todas las culturas de América y del mundo. Esto se trata del primer bosque totémico sin sombra. Son tótems de culturas solares que de a poco han venido cada año, cada año vamos inaugurando un tótem con la ayuda técnica y con la ayuda de las embajadas de América y del mundo. El último tótem que hemos inaugurado aquí es el de Chachapoyas de la Embajada del Perú. Bien, esta es una prueba didáctica con respecto al magnetismo y a la gravedad. Si bien es cierto, el huevo es una célula la más grande del mundo, pero que en esta área del ambiente, el magnetismo es perpendicular, su gravedad es menor. Por lo tanto, por gravedad, aquí el huevo lo podemos equilibrar de una forma muy fácil y rápida, por cuanto en la latitud 0-0 convergen las fuerzas. En los años 60 se inauguró el primer museo amazónico del Ecuador en la mitad del mundo. El primer museo amazónico acogió a las culturas wauranis, a las culturas shuar, a las culturas quichua y a las culturas andinas como son las culturas de Salasaca. Las culturas wauranis siempre han estado de acuerdo en que se les apoye. Las mujeres wauranis con quienes estoy aquí son mujeres muy luchadoras que han querido acompañarnos aquí en el Museo Intiñán y exponer su cultura, exponer su canto, exponer su conocimiento y sus artesanías. Lo cual en estos días, por el descubrimiento de la Amazonía, ahora se han hecho presentes aquí en el Museo para exponer su cultura waurana. Este fue el primer museo desde el año 1960 que se descubrió la Amazonas en la mitad del mundo. A todos los lectores de la revista Noroccidente Relax y Aventura, me encantaría que nos visiten aquí en el Museo Intiñán a descubrir la verdadera mitad del mundo. Les damos la bienvenida nuevamente y les esperamos con los brazos abiertos.